Básicamente es una extensión al comentario que estaba haciendo nuestro compañero Yer Yang, y es que conversábamos aquí, tras las cámaras, ya fuera de cámara, sobre las implicaciones de que se concentre tanto poder en un solo organismo y por ende en una sola persona a nivel del Estado con esta ley que acaban de poner en la palestra pública sobre la Dirección Nacional de Investigación. Recordamos personajes muy oscuros que dirigieron estamentos de investigación aquí en el país, como es el caso de Johnny Aves en la oscura era de la tiranía de Trujillo, y nos fuimos un poquito más lejos con personajes como Edgar J. Hoover, que fue director del FBI en Estados Unidos, una de las personas que la historia moderna recuerde con más poder sobre la vida y la obra de los personajes que incidían en la sociedad norteamericana y mundial, en cierto modo, en esa época en que dirigió el FBI, también una época muy oscura en la historia de los Estados Unidos. Ya las alarmas están encendidas, ya varias organizaciones han solicitado al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional la ley del DNI. ¿Por qué inconstitucional? Porque viola, viola muchos términos que ya están asentados en la Constitución Dominicana, viola muchas libertades, pone en manos de un organismo investigativo del Estado información, pone a disposición la información de cualquier ciudadano que ellos se les antoje, sin que un tribunal considere la entrega de esa información y sin que intervenga en ningún otro organismo. Y eso es demasiado poder. De acuerdo a las protestas, para esta ley, la 1.24, fue la primera promulgada en este año por el presidente Luis Abinader, los artículos que están en entredicho de esa ley, como mencionaba ayer Jan, son los artículos 9, 11 y 26. Específicamente esos artículos, el 9, el 11 y el 26, en esa ley 1.24, son los que no están acordes con la Constitución y que llaman a preocupación de todos los sectores pensantes de esta República Dominicana. Es prácticamente insólito que esa ley se haya colado de esa manera, y decimos colado porque se supone que una ley de esa magnitud debe ser consensuada por varios sectores. Nuestro presidente, en su comparecencia semanal a la prensa, dijo que no, que eso había sido consensuado inclusive con la oposición, y la oposición sabía y aprobó ese proyecto. Pero el ciudadano, digamos de a pie, o los ciudadanos ya en otro nivel, fuera de donde se manejan esas informaciones, no tuvimos ninguna información sobre esa ley. O sea, por lo menos yo no tengo conocimiento de que hayan existido vistas públicas de esa ley 1.24. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo sacan esto debajo de la manga, así como tan, digamos, sorpresivo en cierto modo? Como decía mi compañero Yerjan, ya van varias leyes muy controversiales que han intentado colar por lo bajito en este gobierno. Ya tenemos información de que otros estamentos del Estado, pues, ya han dicho que es prudente revisar esa ley, someterla a revisión antes ya de ser promulgada definitivamente. Pero es importante, importante que la libertad de ser, de existir, de obrar, del dominicano en general, de las empresas, de las instituciones, no sea violada por una ley que a todas vistas tiene sus acomodos para otorgar mucho poder, concentrar mucho poder en un solo lado, en una sola institución, y en este caso, en una sola persona, que sería el director de esa institución, la DNI, Dirección Nacional de Investigación. Ojo con eso, mucho cuidado, está bien de que queremos un mejor país y que nuestro país está sujeto a muchas amenazas que ameritan un manejo inteligente, pero también se necesita consenso y que todo vaya por la vía correcta y acorde con la Constitución de la República Dominicana. Y eso, evidentemente, esta ley viola el derecho a la intimidad. O sea, tú no puedes acceder a mi cuenta personal por un capricho personal de un director sin la orden de un juez. Que esté debidamente, que es importante establecer esto, una orden de un juez no es efectiva si no está debidamente motivada, que es algo que casi nunca se dice. Las decisiones de los jueces, por ejemplo, una autorización para una cuenta tuya personal, una autorización de arresto, lo que sea, debe estar debidamente motivada y debe cumplir con todos los requisitos del debido proceso para que pueda ser viable, para que pueda ser efectiva. De lo contrario, no lo sería. Entonces, con esta ley, se buscaría violentar todo el debido proceso y dejar en manos de una persona a la discrecionalidad de una persona el manejo de tu información privada. Nada más y nada más. Así de simple. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Saludos muy especiales a Frédéric, que siempre ve el programa y nos ha estado enviando su propuesta municipal, su propuesta como regidor. Sería importante más adelante que pueda venir y para que nos las detalle más, la podamos desmenuzar. Muchísimas gracias, Frédéric, que siempre ve el programa y a toda la gente. ¡Feliz día!